Hola amigas de Bella al Instante, el día de hoy nos encontramos en la Escuela de Belleza Élite. Mi nombre es Laura Romero, docente de cuidado estético de manos y pies. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecerán acá en pantalla y el día de hoy vamos a presentarles un procedimiento en compañía de una de nuestras alumnas destacadas. Estas uñas que les vamos a presentar hoy son uñas esculpidas en acrílico con pigmentos semipermanente y caricaturas. Anteriormente ya elaboramos una parte de las uñas, les vamos a mostrar el procedimiento. En este momento hemos deshidratado la uña y ella va a realizar el procedimiento de montaje. Bueno, es importante tener en cuenta que para realizar un procedimiento de uñas artificiales debemos tener una uña sana. Digamos que para las uñas artificiales hay diferentes formas de montajes como dual system, hay montaje con tips. En este caso estamos haciendo un alargamiento de uña natural con molde. Importante que la uña esté sana como les decía anteriormente porque a la hora de hacer un montaje a veces la deshidratación no queda bien realizada y podemos crear hongos. Hoy en día las personas le temen mucho a las uñas en acrílico por los malos procesos porque no hay un proceso para retirar. Entonces digamos que por eso las personas se maltratan mucho las uñas. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, el tema de los tips acá es muy importante recalcarlo cuando las niñas no tienen el conocimiento de hacer un montaje donde no existan burbujas. Las burbujas son una de las causantes más grandes para que haya un hongo o una probable dermatitis o a futuro un hundimiento del únula. Entonces es importante que tengan el pleno conocimiento ya que en mi área destaco mucho el cuidado estético en este aspecto. Entonces en ese momento Nicole nos está haciendo el montaje de la estructura. Estamos colocando las perlas una a una y ya posteriormente pasaremos a darle la curvatura. Es un alargamiento número 6. Es una mano delgada. También hay que tener en cuenta a la hora de hacer un montaje cómo debemos asesorar a nuestra clienta porque muchas veces el alargamiento de acuerdo a la base de la uña no va a ser la mejor opción para hacer un número 6 por ejemplo. Entonces debemos dar muy buena asesoría independientemente de que estemos en un cuidado estético de manos y pies. Es la imagen lo que se está dejando entrevista. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de aspectos. Esta decoración que hicimos son con pigmentos, con polvos acrílicos, efecto espejo, sellado semipermanente, tenemos pedrería, tenemos un diseño de caricatura. Acá también los elaboramos por medio de stickers. Son las niñas que se elaboran. Digamos que las niñas acá llegan en un 0% sin saber absolutamente nada y ellas llegan a un promedio muy muy alto en el cual ellas ya aprenden a hacer sus decoraciones a mano alzada. Bueno, una vez ya hemos montado el producto sobre el molde, vamos a hacer la curvatura de la uña con nuestra pinza. Esta pinza la pueden encontrar también como Magic Curve, que es una pinza que se encuentra para cerrar este tipo de uñas esculpidas o esculturales como la encontramos en el mercado. Esta pinza lo que hace es que la uña nos quede cerrada, nos quede con una muy buena curvatura, no nos quede abierta, no nos quede más ancha que la uña natural, que digamos que en eso se enfoca mucho acá para que las niñas hagan una uña artificial, puesto que a veces las uñas quedan más anchas de lo que es el dedo como tal natural, entonces se van a ver muy artificiales. Esto se deja de 5 a 10 minuticos para que hallemos la curvatura de la uña. Acá ya vamos a hacer a retirar el molde, hay que retirarlo con mucho cuidado para no maltratar el borde libre de la uña natural. Ya vamos a limar, necesitamos limar con una lima 100 o 150, las 180 son para uñas naturales, digamos que de acuerdo al calibre de la uña, de la lima perdón, sirve para la uña ya sea natural, uñas en otro tipo de productos. En este caso estamos manejando el acrílico, el acrílico siempre tiende a ser más fuerte, es un poco más agreste, entonces por ende necesitamos o bien sea limas o pulidores. En este caso acá las aprendices inicialmente van a utilizar solamente las limas, puesto que es una herramienta fundamental para no dañar la uña natural y ya posteriormente se utilizará el pulidor o drill, como se le conoce en el mercado, para hacer un sellado de cutícula. Los limados de las uñas en acrílico son lo más tedioso de unas uñas artificiales. Como yo les decía anteriormente, es importante más, utilizar más la lima que los drills, ya que hay niñas que todavía no tienen la suficiente capacidad para utilizar un drill y suelen hacer canales en la uña natural. Lo que nosotros buscamos, como yo les decía inicialmente, es un cuidado estético. El cuidado estético va muy enfocado también con la salud, entonces las personas le han tenido últimamente mucho temor a este tipo de uñas, aunque en el mercado el boom en este momento es el esmaltado semipermanente, las uñas en acrigel, en gel y como bien cierto acrílico se maneja muchísimo en el mercado. Lo que fallamos muchas personas es en la mala información que se le da a un cliente o a un usuario, en este caso acá las personas que vienen a realizarse en un procedimiento son usuarios, puesto que las niñas son estudiantes, entonces obviamente no se va a ofrecer una garantía de un producto como se puede ofrecer en una alta peluquería. ¿Qué más les puedo contar? Importante que las chicas tengan presentes ¿desde qué edad se pueden empezar a hacer un procedimiento? Los procedimientos no son buenos para niñas menores de 15 años, ya que vamos a interrumpir un proceso de una uña natural, entonces es importante siempre aclarar que a una persona o por lo menos nosotros tenemos muy en cuenta este tema y es que a niñas menores de 15 años no se les puede realizar ningún procedimiento abrasivo o invasivo como lo que estamos viendo en este momento. Muchas personas pecan llevar a una niña a una peluquería para hacerles un procedimiento hasta de manicure, digamos que el manicure a una niña no se le debe realizar antes de los 15 años, es un consejo como docente, yo llevo ya 12 años afortunadamente, hemos tenido muy buenos logros por esto, puesto que tenemos siempre como la precaución con las personas, con las niñas de como focalizarlas mucho en el cuidado estético de la responsabilidad, nosotros estamos vigilados por la Secretaría de Salud, entonces obviamente tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. A veces las personas llegan con una omnicofagia o con una omnicomicosis y no han tenido en cuenta que anteriormente han tenido unos antecedentes que han hecho y no tienen como la suficiente asesoría. En esta aula nosotros les recalcamos mucho el tema de la ética profesional, tener muchas precauciones con todas las personas ya que estamos trabajando directamente con la salud. Bueno, ya Nicole está dando los toques finales con la lima, vamos a proceder con el drill para hacer el sellado de cutícula y posteriormente hay que hacer una preparación, digamos si ustedes se van a hacer unas uñas en acrílico y quieren un esmaltado semipermanente es muy importante aclarar o pedir que se haga una preparación de uña nuevamente, ya que si no se hace la preparación de la uña el semipermanente no va a durar, entonces digamos las personas suelen ir a reclamar porque no ha habido un esmaltado semipermanente que digamos dure los 20 días o los 25 días para los retoques de uñas acrílicas, entonces el semipermanente suele levantarse antes porque no ha habido una preparación de la uña. Cuando yo hablo de preparación de uña, hablo de deshidratación, hablo de aplicar un producto como primer, hay diferentes tipos de producto dependiendo de la empresa que lo distribuya, entonces obviamente debemos tener una preparación muy importante de la uña. Para que haya un buen sellado, las niñas deben tener en cuenta que los sellados siempre se deben hacer en laterales y puntas, si no hay un buen sellado en los laterales y en las puntas no va a haber una garantía de producto. Otra manera para tener la certeza de ofrecer una buena garantía de producto es ver los pH, preguntarle a nuestro usuario, a nuestra clienta qué tipo de pH tenemos. Cuando yo hablo de pH estoy hablando de si hay mucha grasa o es muy seco, ya sea el cuero cabelludo o en este caso las uñas producen mucha grasa, entonces cuando hay mucha grasa presente en la uña el producto se va a levantar, entonces tengamos en cuenta que son unos tips muy importantes que debemos aprender a la hora de hacernos uñas artificiales, así sean unos tips de alargamiento natural, un esmaltado semipermanente, unas uñas artificiales, como yo les digo en este momento es el boom, se habla de muchos productos y pues obviamente es importante tener la claridad del manejo del producto. Bueno, amigas, ya estamos finalizando el procedimiento, ya la chica va a hacer el sellado del esmaltado semipermanente, como les hablaba, debemos tener en cuenta que las lámparas que tengamos como UV o LED deben ser mayor a 72 watts, si son menores el sellado no va a ser perfecto y no va a tener la misma curado como tal, entonces como yo les hablaba anteriormente es importante sellar la punta y laterales para que el producto se adhiera bien a la uña, ya sea artificial o natural y tengamos un excelente resultado. Acá vamos a ir 60 segundos, es muy importante que sea mayor de 60 segundos los curados, nunca de 20, de 30 ni de 10, porque no va a haber un buen sello de producto, entonces es importante que en las lámparas se mantenga el esmaltado el tiempo de 60 segundos, si es mayor a 72 watts. Entonces ya les vamos a mostrar el resultado final de las dos manos, como yo les decía anteriormente, son procesos árduos, son procesos que también digamos debemos tener en cuenta para que las personas no se hagan un procedimiento tan seguido y no se les vaya a dañar sus uñas naturales. Entonces acá les presentamos nuestras uñas con pigmentos esmaltado con efecto espejo, caricaturas y cover hadas. Bueno amigos de Hogar TV, para nosotros fue un placer haber estado el día de hoy con ustedes, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que vengan a visitarnos, un placer enorme haber compartido este instante con ustedes y muchísimas gracias. Gracias por ver el video.